Presentan por primera vez Doom Eternal en la QuakeCon 2018. Tendremos un nuevo paquete de aventuras para Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom. Por medio de un nuevo trailer, Bandai Namco ha presentado el nuevo DLC para Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom, titulado Adventure Pack. Este paquete incluye pisos adicionales para la Far Away Forest Cave, nuevos jefes y nuevas misiones para quienes hayan completado el modo historia. Este nuevo paquete ya se encuentra disponible para PlayStation 4 y PC. Irelia y Talon recibirán nuevas skins en League of Legends. Riot Games ha mostrado nuevos atuendos que formarán parte de la familia Immoral Journey, lanzando los respectivos Splash Arts de Irelia y Talon. Estos nuevos atuendos contarán con animaciones de salida especiales y es posible que se encuentren disponibles en el parche 8.17 del PVE. Revelan las primeras escenas de gameplay de Red Dead Redemption 2. El video publicado por Rockstar Games muestra por fin la manera en la que podremos explorar este nuevo título, mismo que se encuentra en resolución 4K. En Red Dead Redemption 2 controlaremos a Arthur Morgan y a la banda Van Der Linde, mientras se abren camino por el corazón de Estados Unidos a base de robos y peleas para sobrevivir. Red Dead Redemption 2 estará disponible para PlayStation 4 y Xbox One este 26 de octubre. Shovel Knight será el siguiente personaje invitado de Rivals of Aether. A través de un nuevo trailer se ha presentado a Shovel Knight junto con el escenario Triple Pwn en la versión de PC de Rivals of Aether. Shovel Knight podrá recoger gemas para poder mejorar sus distintas armas visitando la tienda de Chester, contando con un gran arsenal de herramientas encontradas en el juego de Shovel Knight. El Caballero de la Pala se ha encontrado muy ocupado últimamente, apareciendo como personaje invitado en títulos como Blade Stranger y Super Smash Bros. Ultimate. ¿Bien hecho Shovel Knight? Quake Champions será Free to Play de manera permanente. En el marco de la QuakeCon 2018 fue anunciado que el Arena Shooter pasará al formato Free to Play, mismo que ya se encuentra disponible desde el pasado 10 de agosto. Los paquetes de pagas Starter Pack y Champions Pack aún estarán disponibles para su compra. También fue presentado al nuevo personaje Death Knight, quien ya se encuentra disponible dentro del juego junto con personajes como BJ Blazkowicz y el Doom Slayer de Doom. Comparten las primeras escenas de gameplay y más detalles de Doom Eternal. Bethesda Softworks ha lanzado las primeras escenas de gameplay de la secuela del remake de Doom titulada Doom Eternal. El video muestra el rediseño del protagonista con su nueva arma llamada balista, con la que podemos observar cómo es que masacra a una gran cantidad de demonios, incluyendo a uno de los nuevos enemigos llamado Marauder, el cual cuenta con una apariencia muy similar a la del protagonista. Doom Eternal será lanzado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en el 2019. Estas fueron tus Patch Notes 13.08 2018. Puedes checar todas las notas de hoy en el link de la descripción. No olvides suscribirte al canal, darnos un like y comentar. Mi nombre es Elsa Estrada y nos vemos en la próxima actualización. ¡Suscríbete al canal!